Ser padre es uno de los regalos más grandes de la vida por eso cuando se celebra su día oficial hay que hacerlo a lo grande. Alex Rodríguez tiene dos preciosas razones para hacer de este día algo muy especial. Se llaman ella y Tassie, las dos reinas de su corazón a las que ha dedicado unas amorosas palabras. La gran sorpresa es que en su publicación más emotiva de Instagram también ha incluido fotos de los hijos de su novia Jennifer López, los pequeños Max y M quienes ya forman parte de su corazón y con quienes tiene una relación maravillosa como se puede apreciar. El día de hoy tiene un significado totalmente diferente para mí que cuando me convertí en padre de Tassie y ella bella por primera vez. Es una responsabilidad increíble, una que siempre he atesorado. Pero conforme cumplo años y veo como también lo hacen ellas, no solo son mis hijas, sino también mi orgullo y mi prioridad número uno, ahora también me motivan, dice ese mensaje lleno de amor de Arod en su perfil de esta red social. Suscríbete a nuestro boletín unas palabras que no acaban ahí, cada día, Tassie y ella me hacen sentir papá y una mejor persona. Ser padre es el mejor trabajo del mundo, más que cualquier carrera con la que hubieras soñado desde niño. Para todos los padres ahí fuera, nunca paren de ser los mejores, yo no lo hago, concluye el expelotero. Una dedicatoria que va acompañada de varias fotos con sus pequeñas donde no faltan los hijos de su novia. Momentos de risas, juegos, diversión y mucho más que muestran la perfecta unión entre ambas familias. Una unión que quedaba demostrada hace unos días cuando todos, incluido Mark Anthony, acudían a ver a la pequeña M en su recital de baile. Todo un ejemplo a seguir que demuestra que por los hijos todo vale la pena. ¡Suscríbete al canal!